Los libros de texto gratuito, a partir del cuarto año, promoverán la cultura de la donación altruista de sangre, luego que el Pleno del Senado, por unanimidad, aprobó reformas al artículo 14 de la Ley General de Educación. El dictamen enviado a la Cámara de Diputados destaca que las secretarías de Salud y de Educación Pública, de todas las entidades federativas, deberán coordinarse para ese fin, e incluir el tema en los libros de texto gratuito a partir del cuarto año de primaria. El texto explica que la medida no contraviene precepto o disposición normativa que contemple el marco jurídico vigente. Al contrario, se abona y fortalece el espíritu de la ley, al fomentar la solidaridad y responsabilidad social. Con la aprobación de 99 votos a favor, el dictamen indica que en el cuarto año de educación primaria es cuando los y las niñas traen consigo el antecedente relacionado al estudio de todos los aspectos relativos a la biología. Las comisiones dictaminadoras de educación y de estudios legislativos refieren que la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, elaboró un marco global que ha ayudado a aumentar la donación voluntaria de sangre. Dicho marco, agrega el dictamen, contiene entre una de sus áreas estratégicas a la educación, lo que iguala sustancial y esencialmente con el objeto de la propuesta. Al presentar el dictamen por la Comisión de Educación, el senador Aníbal Ostoa Ortega dijo que la sangre que se obtiene de manera altruista es más segura y de mejor calidad. Apuntó que al promover la cultura de donación altruista en los libros de texto, niñas y niños de cuarto grado de primaria empezarán a crear conciencia y sensibilidad necesaria que la acción amerita. Destacó la relevancia de lo anterior, sobre todo, en un país que busca ir hacia adelante con un sentido más humano, en el que la educación tiene un lugar fundamental como herramienta en la construcción del México que todos queremos. A su vez, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, titular de la Comisión de Estudios Legislativos II, destacó que esta es una oportunidad para que los niños conozcan, en el contexto de su humanidad y formación moral y educativa, la importancia de donar sangre para salvar la vida de otros. La sangre en verdad salva vidas pero no se sabe hasta que se necesita, argumentó.